Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del salón de mi casa te mando un caluroso abrazo. Ojalá estés bien, ojalá todo te vaya bien. Si no es así, de verdad que lo siento y espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Tranquilo, tranquilo, que seguro que las cosas van a salir bien. Bien, antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes. Un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando y haciendo cada vez más sectaria en buena medida por culpa de las redes sociales. Por cierto, este libro está ya publicado en Amazon, así que si lo pides desde otras partes del mundo que no sea España, te va a salir más económico porque en este caso ya es Amazon el que se encarga de imprimirlo y mandártelo a tu casa. Por cierto, voy a hacer otro anuncio. Voy a hacer otro anuncio. Vamos a anunciarlo ya. Yo lo voy a anunciar. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a anunciar? Oye, ¿por qué no me estoy preguntando yo y por qué? Pues lo vamos a decir. En las próximas semanas, atentos a mis redes sociales, atentos a este podcast que voy a publicar mi nuevo libro. Estoy tremendamente ilusionado. Creo que está muy bien. Creo que va a ayudar mucho. Creo que os va a gustar mucho. Y bueno, pues nada, que estén atentos. Estoy ahí haciéndole la última revisión de la última revisión de la última revisión y ya pronto, 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 lo más pronto posible lo voy a publicar. Y bueno, seguimos con esta serie interesantísima. Una serie dedicada a los libros de la Biblia, dedicada a explicar el trasfondo histórico de estos libros de la Biblia y está causando un gran interés. Así que continuamos. Vamos a hablar, seguimos hablando del Génesis. En este caso vamos ya por el capítulo 20. Nos habíamos quedado en el último episodio hablando de cómo se destruye Sodoma y Gomorra y cómo, bueno, las hijas de los tienen una particular manera de tener descendencia, dando lugar al pueblo Moabita y Amonita. Y bueno, seguimos en este capítulo 20. Y bueno, ¿qué vamos a ver en estos capítulos? Vamos a hacer un spoiler. Vamos a hacer un spoiler. ¿Qué vemos en los episodios que vamos a comentar? Seguimos viendo a un Abraham viajero. Seguimos viendo a un Abraham que se va moviendo de un sitio a otro, a veces sin una explicación. Bueno, ¿por qué Abraham se está moviendo tanto con su gente, con su familia, con su ganado? ¿Por qué Abraham se mueve tanto de un sitio a otro? Esto lo hemos explicado ya. En mi opinión, la figura de Abraham es una construcción histórica que refleja el pasado de un pueblo nómada pastor, ¿de acuerdo? En torno al 2000, 1900, 1800 a.C., en Próximo Oriente, seguía habiendo pueblos pastores. Esto lo hemos explicado en el episodio de la Edad de los Metales, les recomiendo que lo escuchen. Y en esta época había pueblos pastores. De alguna manera, Abraham es una construcción histórica que refleja ese pasado de pueblos nómadas pastores. Y algún líder tuvo que haber en esos pueblos pastores que se llamase Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en este relato del Génesis, vemos un Abraham que se va moviendo de un sitio a otro sin parar. Además, vamos a ver en estos capítulos cómo los descendientes de Abraham son todos líderes de grandes tribus de Próximo Oriente. Ya en el capítulo de atrás estuvimos hablando de cómo los hijos de Noé, Senkán y Jafet, tienen como hijos a todos los pueblos del mundo conocidos en aquella época. Repito, los descendientes de Noé, Senkán y Jafet, dan lugar y tienen como descendencia a todos los pueblos conocidos en aquella época. Y ahora vamos a ver casi lo mismo. De nuevo, los descendientes de Abraham son todos líderes de tribus conocidas en Próximo Oriente. ¿Qué es esto? Porque, de nuevo, esto no dejo yo de repetirlo en mis clases, en la antigüedad los mitos y los relatos religiosos tenían una de las funciones, era explicar la realidad. Explicar la realidad. Los relatos religiosos y los mitos podían tener como función, por ejemplo, transmitir una enseñanza. Por ejemplo, transmitir una forma de vida, por ejemplo, transmitir una cultura. Pero también los mitos y los relatos religiosos tenían una función clara que era explicar la realidad. Y estos relatos del Génesis explicaban el surgimiento de los pueblos del Próximo Oriente y explicaban por qué unos pueblos se llevaban mal con otros. De alguna manera, para la sociedad de la época, estamos hablando, recordemos que el Génesis termina de componerse entre el siglo VIII, VIII y VI a.C. Esas son las fechas en las que termina de componerse. Seguramente se pone por escrito durante el cautiverio de Babilonia en el siglo VI a.C. Pero recogen relatos de tradición oral que pueden remontarse perfectamente a esto ocurrido unos mil años antes. Entonces, ¿qué sucede? Que estos relatos del Génesis y el Génesis en sí explicaba a la gente de la época cómo surge la sociedad en la que viven y el contexto en el que viven y el origen de los distintos pueblos con los que conviven o a veces se enfrentan. Más bien, muchas veces a minutos se enfrentan más que convivir, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, lo que hemos visto hasta ahora y lo que seguimos viendo en los capítulos que vienen. En el capítulo 20 del Génesis nos cuentan cómo Abraham se desplaza a una tierra que se llama Gerar, que estaría como al sur del actual Israel. Y de nuevo vemos una escena que ya hemos visto. Abraham entra en la tierra del rey Abimelech y le dice a su esposa Sara, Sara, di que somos hermanos y así no me matarán. Efectivamente, cuando entran en las tierras del rey Abimelech, Abimelech toma a Sara, la arrebata, la secuestra, llámenlo como quieren, y a Abraham le perdona la vida porque, como son hermanos, ¿qué hubiese pasado si Abraham dice que son marido y mujer? A Abraham lo hubiesen matado. Esto es lo mismo que ya vimos cuando Abraham y Sara entran en Egipto. Exactamente la misma escena. En este caso, Dios va a hablar con Abimelech y le dice, oye, devuelve Sara a Abraham porque son marido y mujer, esto no lo puede hacer. Y Abimelech devuelve Sara a Abraham. Aquí, bueno, hay algo que vemos. De nuevo, de nuevo. Esto lo hemos explicado en otros episodios. Esto lo hemos explicado en otros episodios. En la antigüedad, en la prehistoria y en la historia antigua, también en la historia medieval, las guerras, ¿por qué se producían? Podían producirse por arrebatar al otro los recursos metalúrgicos. Podían producirse por arrebatarle al otro las tierras. Pero también podía haber guerras por mujeres. Podía haber guerras por mujeres. ¿De acuerdo? Un pueblo tenía que tener mujeres. ¿Por qué? Porque si no había mujeres, no había descendencia. ¿De acuerdo? Así que un pueblo tenía que tener mujeres. Y si no había mujeres, si se tenía que ir a la guerra, se iba a la guerra. Ya hemos contado en estos episodios algunos mitos que hacen referencia a esto. Esto, espero que me digáis cuáles son. Porque supongo que ya habéis escuchado este podcast. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, al mito de la guerra de Troya. Todo un pueblo va a la guerra para rescatar a Helena. Por ejemplo, estamos hablando del mito de la fundación de Roma. Los romanos arrebatan a las mujeres a los sabinos. ¿Vale? O sea, esto sucedía de manera que estos viajeros eran conscientes de que si entraban en los territorios de un rey, lo más probable es que el rey cogiese y rastase a las mujeres. ¿Vale? Pero fíjense, aquí hay algo que nos llama la atención. Hay un error, claramente, en este relato. Miren, ¿cuántos años tenía Sara, según nos cuenta el Génesis? 90 años. 90 años. Entonces, estamos hablando de que el rey Abimelech se queda con la esposa de Abraham, que tenía 90 años. Bueno, alguien podrá decir, bueno, a lo mejor era gerontofílico. O hay otra explicación. O hay otra explicación. Pues en este capítulo claramente hay un error. Quien redacta este capítulo se equivoca en el sentido de que está tomando información de fuentes diversas, está tomando distintas versiones del mismo hecho, y ahí, pues bueno, se cuela esta incoherencia. ¿De acuerdo? Porque a las mujeres, ¿por qué un pueblo iba a raptar a otras mujeres? Para tener niños. ¿De acuerdo? Ese era el interés, poder tener niños. Entonces, no tenía sentido raptar a una mujer de 90 años. Que alguien me dirá, bueno, es que era gerontofílico. Vale, está bien. Pero probablemente la explicación más lógica es que quien redacta, quien pone por escrito este capítulo, está cogiendo datos de distintas fuentes, de distintas versiones, y, bueno, pues acaba colándose esta incoherencia, ¿no? Estamos en el capítulo 20. Bueno, vamos ya al capítulo 21 y ya por fin tenemos el nacimiento de Isaac. ¿De acuerdo? Abraham, atención, tenía 100 años. Y miren, cuando Isaac es destetado, se celebra un banquete. Y aquí se produce un hecho, atención, recuerden, Agar, esa esclava egipcia, con la que Abraham tiene a su hijo Ismael, ¿vale? Bueno, pues sucede lo siguiente, que en ese banquete Ismael, que es mayor que Isaac, se ríe de Isaac. Ismael se está riendo de su hermano Isaac. Y entonces Sara, que ya hemos visto el capítulo atrás, que le tenía odio a Agar, le dice, Sara le dice a Abraham, echa, echa a Agar y a su hijo de aquí. Abraham no quiere y Dios le dice, mira, sí, sí, expúlsalos, expúlsalos. Tranquilos, que van a sobrevivir y que Ismael será el padre de un gran pueblo. Otra vez, otra vez, a Dios le insiste a Abraham de que Ismael será el padre de un gran pueblo. Si bien el elegido es Isaac, Ismael también tendrá una descendencia que será un gran pueblo. Y efectivamente, bueno, pues Agar y su hijo Ismael son expulsados, ¿vale? Y casi, casi mueren en el desierto hasta que son rescatados por un ángel, ¿vale? De nuevo, de nuevo, siempre, ¿qué trasfondo histórico puede tener esto? ¿A qué reflejo histórico nos puede estar transmitiendo? Recuerdo, claramente para mí este relato está haciendo referencia a un pasado de tribus nómadas pastores. Tribus pastores nómadas, ¿de acuerdo? Iban de un sitio a otro con su ganado. Y esto lo habló en primero de la ESO cuando estudió el Paleolítico. ¿Qué podía pasar cuando una tribu nómada, en este caso que cazaba y recolectaba, se excedía en su número de miembros? Por ejemplo, si una tribu nómada crecía más de la cuenta, pues inevitablemente tendrían que separarse. O sea, una tribu nómada que vivía de la caza y la recolección no puede ser grande, porque si es muy grande, la caza no va a dar para todos, la recolecta no va a dar para todos. Así que podemos pensar que si una tribu nómada crecía más de la cuenta, se separaba, se separaba, ¿vale? Y aquí, y con las tribus pastores nómadas, probablemente pasaba lo mismo. Si el rebaño era limitado, si el rebaño, si las ovejas, si los bueyes que tenían, pues no eran muy grandes, y de repente la tribu estaba teniendo más hijos de la cuenta, ¿qué tenía que hacer esa tribu? Seguramente separarse. ¿Y en qué me baso sobre todo? Dios continuamente está diciéndole. Ismael será el padre de un gran pueblo. Ismael será el padre de un gran pueblo. No pasa nada, échalo, que Ismael tendrá una gran descendencia. Así que podemos suponer, a lo mejor en algún momento, en torno al 2.900, 1.800 a.C., una gran tribu, que a lo mejor su caudillo era Abraham, pero esta tribu está creciendo, está creciendo, y en un momento deciden que se tienen que separar, que se tienen que separar porque es que ya el rebaño a lo mejor no da para todo. Entonces, probablemente, esta separación de Ismael hace referencia a dos grandes tribus que se tienen que separar porque están obligados, no por la falta de recursos. Además, esto, bueno, aquí me voy a salir de la parte histórica, pero fíjense, fíjense. Recuerden, Ismael dice la tradición que Ismael es el ascendiente del pueblo árabe. Repito, dice la tradición, sobre todo la tradición coránica, que Ismael es el padre del pueblo árabe, y luego hablaremos también de los hijos de Ismael, también lo dice la Biblia, y entonces Ismael, según la tradición, pues Ismael es el padre del pueblo árabe. Y fíjense qué nos está diciendo la Biblia, de repente Ismael se está riendo de Isaac, y Abraham lo tiene que echar. Aquí, bueno, inevitablemente, hay cierta profecía. Si miramos lo que está pasando hoy día en las noticias, dicen, madre mía, venga ya, venga ya. O sea, qué ironía que esto esté en la Biblia, ¿no? Y tiene cierto cariz profético, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 22, aquí tenemos uno de los pasajes quizás más famosos de la Biblia, no sé si es el más famoso incluso, que es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le dice, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Y en el monte Moria, y cuando va justo a sacrificarlo, pues Dios, un ángel del Señor, lo detiene en el último momento, y le da un carnero para que lo sacrifique en su lugar. Esto sucede en el monte Moria, y ya saben que sobre el monte Moria está el templo de Salomón, que sobre el templo de Salomón en la actualidad está la cúpula de la roca, y que hoy día, bueno, pues sigue siendo un tema muy, muy candente y muy espinoso, ¿no? Bueno, en el capítulo 23 del Génesis, bueno, nos cuentan cómo Sara fallece, y cómo Abraham, bueno, compra unos terrenos en Hebrón, y ahí entierra a su esposa Sara, ¿vale? Por cierto, allí, bueno, hoy, luego Abraham se enterrará allí también junto a su esposa Sara, y como curiosidad, bueno, pues yo estuve allí en Hebrón y estuve en esta tumba, y este templo, pues es interesante lo que sucede porque la mitad del templo es una sinagoga, y la otra mitad es una mezquita, y en el subsuelo de ese templo están las tumbas, ¿vale? Y de nuevo allí muchísimos soldados, es una zona también muy, muy candente, ¿no? Ya en el capítulo 24 nos hablan de cómo Abraham manda a un siervo para buscar a una esposa para su hijo Isaac, y la manda a Arán Najaraín. ¿Qué es Arán Najaraín? Ustedes lo saben. Uh, ya saben que Abraham es de Ur, que está al sur del Tigre y el Eúfrate. Y luego salir de Ur, Abraham remonta al río y llega hasta el norte, ¿vale? De Mesopotamia, donde está Arán Najaraín, y luego ya se iría a Israel, volvería a bajar al sur, en este caso camino de Israel. Bueno, pues allí estaba, en Arán Najaraín, estaba la familia de Abraham. Y al final, bueno, pues Dios le dice a este sirviente, bueno, la primera esposa que te debe beber a ti y a tus camellos, esa será la elegida. Bueno, pues la primera mujer que aparece es Rebeca, atención, nieta de Nahor, hermano de Abraham. O sea, Rebeca, prima segunda de Isaac. Y Rebeca va en la elegida, da de beber a este sirviente y a sus camellos, así que Rebeca será la esposa elegida para Isaac. Ya en el capítulo 25 nos cuenta que Abraham se casa de nuevo con Ketura y tiene más hijos, ¿vale? Y aquí la Biblia nos especifica quiénes son los hijos, ¿vale? Vamos a leerlo, dice, Dice, volvió Abraham a tomar mujer de nombre Ketura, que le parió a Zimran, Joxan, Medan, Madian, Hesbok y Sue. Joxan engendró a Saba y a Dadán. Hijos de Dadán son los Asurín, los Litusín y los Launín. Los hijos de Madian, tal, 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 tal. O sea, la Biblia nos describe perfectamente quiénes son los hijos de Ketura. Por un lado se nos dice que Isaac dará lugar a un gran pueblo, al pueblo elegido, pero es que de Ketura también se nombran sus hijos, ¿eh? Y de los hijos de Ketura también, ¿no? Y hijos de Dadán son Asurín, Litusín y Lausín. Los hijos de Madian fueron Efa, Efar, Hanok, Abida. O sea, la Biblia deja clara constancia de quiénes son los hijos de Ketura. ¿Quiénes son todos estos nombres? Bueno, pues todos estos nombres, de nuevo, seguramente fueron grandes líderes de tribu de aquella época, ¿vale? ¿Qué nos está haciendo el Génesis? Entroncar a todos los pueblos conocidos en el Próximo Oriente con la familia de Abraham. Pero es que más adelante, dice, en el versículo 6 del capítulo 25, dice, A los hijos de las concubinas les hizo donaciones, pero viviendo él todavía los separó de su hijo Isaac hacia Oriente, a la tierra de Oriente. Dice, repito, que a las hijas de Abraham, a los hijos de las concubinas, los mandó hacia Oriente. Otra vez, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que a los pueblos de Oriente, que ya directamente ni se nombran. O sea, cualquier pueblo que esté en Oriente, también son descendientes de Abraham, ¿vale? Y nos dice que vivió Abraham 175 años. ¿Y dónde se entierra Abraham? Pues de nuevo con su esposa, ¿vale? En Hebrón, en un lugar que llaman la caverna de Machpelah. Y termina el capítulo 25, de repente, volviendo a Ismael. Esto es interesante, o sea, Ismael parece que ya lo hemos dejado a un lado. Pues otra vez, Ismael hemos dicho, capítulo atrás, que parece que va a morir en el desierto, pero lo rescata un ángel del Señor y sobrevive él y su madre y se casa, tal. Y ahora, de repente, muere Abraham y otra vez la Biblia nos habla de los descendientes de Ismael. Y nos dice, en el versículo 12 del capítulo 25, dice, Esta es la descendencia de Ismael, hijo de Abraham y de Agar, la egipcia, esclava de Sara. Y aquí los nombres de los hijos de Ismael, según su nombre y sus generaciones. El primoginito de Ismael fue en Nueva York, después Kedar, después Abdel, después Matassan, tal, 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 tal. Dice, estos son los hijos... O sea, se nos especifican los nombres de los hijos de Ismael. De nuevo, estos hijos de Ismael son líderes también de tribu de aquella época. Y la Biblia deja constancia de los nombres. Deja constancia de los nombres. Hoy estos nombres a lo mejor no nos dicen nada, se nos han perdido la historia, pero seguramente en los tiempos en los que se redacta este capítulo, esa gente sí los tenía muy presentes. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Por cierto, se me olvidaba. Ay, siempre se me olvidaba. Déjame un like. Déjame un like. Si me estás, donde sea que me estás escuchando, dale like, ¿vale? Que siempre se me olvida, ¿vale? Y esto luego al algoritmo me ayuda. Y también, si te ha gustado, déjame un comentario positivo, que también ayuda a promocionar estos episodios. Y te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el profesor inquieto en todas mis redes sociales. En Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Me llamo el profesor inquieto, ¿vale? Búscame en todas ellas que estoy muy, muy activo por ahí. Bueno, te mando un abrazo enorme y te veo en el próximo episodio.